Pero, como decía Orlando, lo grave es, y valga el 12, que a esta hora de la mañana, que debió comenzarse a las 7 de la mañana, apenas el 12% ha arrancado, y donde una cantidad, no unos pocos, considerable, en todo el territorio nacional, no están apareciendo muchos candidatos de partido. ¿Cómo podría afectar esto en el proceso de acciones? Hay algo. Independientemente de las dificultades que tenemos en el voto automatizado, también en el voto manual, es decir, el voto con boletas físicas, hay más de un 15% de los colegios electorales que no han iniciado. Esto es un caos a nivel general. Nosotros tenemos que, cuanto antes, tomar una decisión, pero estamos a la espera, de lo que el Pleno de la Junta Central Electoral nos va a decir. Con dos horas de afectación, ¿cómo podría afectar esto en el proceso de elección? Es grave, porque de alargar el proceso, extender el horario podría influir, en caso de que se inicie antes el efectivo, si es cocteo de voto. Nosotros estamos requiriendo, cuando antes, una decisión del Pleno de la Junta Central Electoral, pero bajo estas condiciones es imposible que podamos llamar al pueblo votado. ¿Suspender las elecciones sería entonces una alternativa, una opción? No, no, no. No queremos entrar en ese terreno, porque lo que queremos es tener una posición oficial de la Junta Central Electoral. Y que se celebren las elecciones. Y que hoy está como cada elecciones, entonces queremos que la gente vaya y vote y se aprecie, pero con las condiciones necesarias e idóneas, no con la situación que estamos viviendo en este momento. Yo quisiera... La situación del país posible también es la siguiente. Nosotros no estamos apareciendo en algunas boletas, y en las boletas que aparecemos, hay candidatos nuestros que tampoco aparecen. Esa es la situación del país posible, porque nos sumamos a la posición de los demás colegas. Orlando, ¿qué margen de tiempo consideras que es posible manejar hoy sin que se afecte el cronograma de trabajo? Sí, en cuanto alianza país, nosotros estamos confrontando problemas en el Distrito Nacional, en San Cristóbal, en Los Alcarrisos, en Puerto Plata, y en varios lugares donde está Real, Puerto Monttomán. También queremos hacer constar que en muchos lugares, en muchos municipios, nuestros delegados no se les ha permitido, los presidentes del colegio, no han impedido el ejercicio y que se acrediten estos delegados en dichos colegios. Entonces, nosotros nos sumamos como partido a la petición, ni que busquemos una salida y una solución a este impase, de manera que el pueblo dominicano pueda ejercer de manera libre el ejercicio de los votos que tiene derecho el día de hoy. Orlando, ¿qué margen de tiempo podría esperarse hoy se maneje sin que se afecte el trabajo? Vamos a esperar que... Sí. Ok. Esto es una continuación de la preocupación que le explicamos ayer al director de elecciones y al director de informática. Ellos no dijeron que se había producido un supuesto error en la carga, nada más y nada menos que de la data de la boleta, que son las elecciones. Y que iban a saber la magnitud de ese error hoy en la mañana. ¿Qué sucede? Que están o no están apareciendo los candidatos nuestros y de muchos partidos en la boleta. Eso es gravísimo. Entonces, es algo que ellos incluso empezaron a corregir ayer y no nos dijeron que los iban a corregir. Es decir, que nosotros tuvimos que irnos a la una de la mañana previniendo que esto pasaba. Por eso es importante que el pleno nos reciba a la mayor realidad ahora. ¿Se hizo esa solicitud? Claro. Nos estamos pidiendo que el pleno nos reciba porque esto es algo grave. ¿Cómo va a ser que no aparezca en la data? Se supone entonces que hubo... Alguien se metió a manipular la data de la boleta. Eso es gravísimo. ¿No recibimos la respuesta del pleno? La boleta del PLD siempre aparece. El partido oficial siempre aparece. La que no aparece es una de los partidos de oposición. Nosotros hemos hecho este planteamiento de que es la situación que estamos viviendo en este momento y vamos a esperar la potencial posición oficial del pleno de la Junta Central Electoral. Hola, doctor. Estamos queriendo.